Bueno, la verdad fue una reunión muy, muy amena, me voy muy orgullosa de este poder de escucha, de estas iniciativas que cada uno ha ido planteando en lo que viene a ser la nueva gestión de la Defensoría del Pueblo, pero mientras exista este espíritu de paz, de diálogo, de concordancia, indudablemente que la ciudadanía va a empoderarse de lo que es la Defensoría del Pueblo y ese poder ciudadano y democrático que tanto tenemos que practicar. Así que también felicitarlos y agradecerles que llegara con esa intencionalidad de buscar a las personas que consideraran mejor. Y bueno, no puedo no mencionar el hecho de que seamos mujeres, esto es inédito a nivel país también. Hay muchas cosas para hacer, se pueden hacer y realmente hay un espíritu, un equipo de trabajo muy fuerte para que se pueda resolver todas las situaciones que se plantean en el debido proceso correspondiente porque también hay que recordar que estamos pasando una situación de pandemia que limita muchos trabajos, los complica, estira los plazos y entendemos el malestar de las personas en esas situaciones, pero que sepan que cuentan con todo el equipo para resolver todas las situaciones que se presenten, darle curso, darle una respuesta y que las personas sean escuchadas y que los reclamos tengan su efecto, que no queden simplemente como papeles acumulados y que estas soluciones se sostengan en el tiempo y también hacer un trabajo entre las instituciones porque por ahí hay ciertas asperezas, entonces no se pueden resolver y la idea realmente es poner conciliación y buscar un equilibrio de trabajo para todos.